Tierra de mujeres bellas, hermosas playas, fauna y flora bellísimas, excelente comida, el país con la mayor reserva de petróleos del mundo, se podría decir, y sobre todo gente buena y trabajadora. Yo tuve la dicha de que cuando llegué a este país por primera vez, vine a New York, pero después viví un tiempo en Miami. Y lo primero que me encontré fue con una morochita, una venezolana, mujer preciosa, mujer atenta. Por eso le guardo y el trato que recibí durante mucho tiempo en Miami, un cariño especial a Venezuela. Vamos a estar hablando hoy específicamente, señores, de una de las bandas más reconocidas y peligrosas de Venezuela y de uno de sus jefes, que es Niño Guerrero. Un tipo tan sanguinario que ha logrado controlar no solo la banda en Venezuela, sino más allá en lugares tan lejanos como Chile, Argentina, Venezuela. Colombia, Venezuela ya está. Incluso hay células ya aquí en los Estados Unidos específicamente y en mi amada República Dominicana. No solamente eso, sino que mujeres son brazos armados y poderosos dentro de esa organización. María Emilia Colmenares es una bella venezolana que es una de las que controla esta banda en todo Chile, aunque está en prisión ahora mismo. Pero todos sabemos que la prisión, que es la característica principal de esta organización, no es impedimento para que estos sigan siendo los que controlan los territorios una vez llegaron. Pero para ver cómo esta banda opera, para ver cómo ha logrado trascender más allá de Venezuela, a Colombia y otros y estos otros países y ver cómo personas de todas las edades tienen una posición en esta banda de capos tan importante. Empecemos por el principio. Historia. Héctor Risenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, actualmente encarcelado en el penal de Tocorón en el estado de Aragua, Niñez Guerrero se ha transformado en el criminal venezolano más conocido en todo el continente y parece liderar en mayor o menor medida al accionar del tren de Aragua dentro y fuera de Venezuela. Niño, como le llamaremos de ahora en adelante, nació el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, estado de Aragua, en la región centro del país, a poco más de 100 kilómetros de Caracas, capital de Venezuela. Hacia el año 2000, Guerrero habría incursionado en la criminalidad, atacando policías y relacionados en el narco. De acuerdo con registros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del 3 de septiembre del 2005, Niño Guerrero atacó a un comisionado de la policía y lo quitó, este siendo un funcionario de Aragua, lo que lo puso inmediatamente en el radar de las autoridades. Al mismo tiempo, la megabanda que terminaría liderando el tren de Aragua, ya ganaba notoriedad en el estado de Aragua al secuestrar, extorsionar y sobornar a sus residentes y autoridades. Las autoridades capturaron a Niño Guerrero en 2010, cuando comerciaba artículos robados y traficaba la hierba del diablo en su natal Maracay. Para los que no estén familiarizados, la hierba del diablo es aquella cosita. Hay alguna terminología que usted va a tener que tratar de entender, porque no podemos mencionarla, porque YouTube se pone ya usted sabe hembra y no desmonetiza el video. Usted ni yo no queremos eso, porque si me desmonetizan el video, no podemos seguir haciendo este contenido. Para entonces ya tenía tres cargos por homicidio, lo que lo llevó a estar recluido en el centro penitenciario de Aragua, nombre oficial, también llamado como Tocorón, hasta el 2012 cuando escapó. Apenas un año después, en junio del 2013, Niño Guerrero fue capturado nuevamente, esta vez en Barquisímetro, estado de Lara. Señores, es importante también que ustedes sepan que estos nombres, yo he estado investigando, son nombres indígenas, y si no lo pronuncio de la manera correcta, le agradezco que en los comentarios me deje saber cómo es que se pronuncia verdaderamente. Gracias. Allí, Guerrero llevaba meses cometiendo hurtos a los residentes y ya se había convertido en uno de los criminales más buscados en todo el país. Pero a pesar de esto, y a pesar de estar encarcelado, en 2015, Niño Guerrero apareció en una fiesta de Maracay, en un barrio controlado por el tren de Aragua. Se presentó como su líder natural y aseguró que mejoraría las condiciones de vida de los residentes en esa comunidad. Un año después, Niño Guerrero estaba al frente de un juez de Maracay, acusado de acosar varias personas, múltiples robos en residencias, portes de armas ilegales y, sobre todo, tráfico de la hierbita del diablo. Y se fugó nuevamente de Tocorón. En febrero de 2018, Guerrero aceptó los delitos que se le fueron imputados y fue condenado a 17 años de cárcel para pagar su pena que debía con la sociedad. Pero este condenado no disminuyó el poder de Niño Guerrero, ni el tren de Aragua se detuvo. Todo lo contrario, siguieron creciendo. El grupo continuó su expansión centro de Venezuela y en 2020 se estima que cerca de mil personas integraban esta banda. El poder de Niño Guerrero se ve reflejado en los lujos que ostenta actualmente en la cárcel del Tocorón. Para empezar, vivía en una casa de dos pisos dentro del penal en donde residía y recibía los visitas que él quisiera. También cuenta con piscina, campo de béisbol, área de concierto y hasta un zoológico que los que no son privados de libertad van a visitar. Hoy en día, el poder del tren de Aragua se extiende no solo dentro de Venezuela, sino que controla minas de oro al sur de ese país, rutas de la Llovita del Diablo al Norte y tráfico y trata de personas en la frontera con Colombia, sino que ha llegado también a países como Chile, Perú, Bolivia, Brasil y lugares tan lejos como Estados Unidos y República Dominicana, convirtiéndose en una poderosa organización transaccional y uno de los grandes grupos criminales más poderosos de Venezuela. Pero, yo sigo hablando del tren de Aragua, del tren de Alagua. ¿Qué es el tren de Aragua y por qué lo menciono tanto? Vamos a ver a continuación. El tren de Aragua es la organización criminal más grande y poderosa de Venezuela, representada en primer lugar como un grupo de delincuencial de origen venezolano que ha logrado expandir sus actividades a otros países de América Latina. Como mencioné, se le identifica con el calificativo de Megabanda porque está integrada por un ejército de más de 4.000 hombres, dispone de armas de guerra y tiene una estructura jerárquica bien definida. Me gustaría que guardes esta información para más adelante porque vamos a estar explicando cómo esto funciona y esto es específicamente lo que le da el éxito al tren de Aragua frente a otras organizaciones, incluso en Colombia, donde ya por lo menos en Bogotá son una mayoría. Y los crímenes que cometen son terribles. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La banda nació con el nombre del tren de Aragua en 2013 y 2015, pero operaba desde un poco antes que esta fecha. Tiene su origen en los sindicatos de obreros que trabajaban en la construcción de proyectos ferrobrarios que conectaría al centro occidente del país y que obviamente Maduro y sus secuaces nunca terminó. Para entonces ya Héctor Rutherford, guerrero Flores, alias niño guerrero, coño, sé como un nombre alemán, era el PRAN. Para los que no saben, PRAN es el término que se conoce a uno de los máximos líderes de la organización. En el centro penitenciario Aragua, mejor conocido como el Tocorón. Aunque la organización criminal surgió fuera de la cárcel, rápidamente la prisión se convirtió en su base de operaciones increíble. Sus creadores fueron, los vamos a estar viendo en la foto, Juan José Romero, alias Joan Petrica, quien operaba desde las minas del Estado Bolívar, y José Gabriel Álvarez Rojas, alias el Chino Pradera, quien falleció en un enfrentamiento con la policía en el 2016. ¿Cómo crecieron? Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, explicó que los múltiples planes de humanización para las plantas de encerrados creadas por el Terec el Asimi, ministro de Relaciones Interiores, repetí ese nombre 15 veces. ¿Qué nombre más raro es el tipo no venezolano? Entre el 2008 y 2012, y luego gobernador de Aragua entre 2012 y 2017, solo sirvieron para entregarle el control de las cárceles a los presos, con la excusa de evitar violencia. Para el 2010, se considera que ya había penetrado en Tocorán esta banda. Existen fotografías que muestran que fue ese año cuando se comenzó la construcción de algunas áreas del penal. Con ello, se fue formando lo que más adelante se conocía o se conoce como el Tren de Aragua. De acuerdo con los reportes recabados entre el 2015 y 2016, el Tren de Aragua recibió 70 vehículos por semana, de los cuales al menos 20 eran motocicletas, motocicletas y los pagos o las búsquedas de los mismos se hacían dentro del penal. Ese mismo año, Tocorón era descrito por familiares de privados de libertad como un paraíso, un lugar en donde los niños podían disfrutar de las piscinas y animales. Los adultos de los espacios de la discoteca Tokio, dentro de la cárcel, podían disfrutar y además se podía comprar alimentos y hasta disfrutar de eventos deportivos dentro de la prisión. Con los años, el Tren de Aragua se comenzó a expandir a otros municipios hasta lograr tener presencia en 13 estados de Venezuela, de los cuales están aún hoy y más allá. Este proceso que comenzó en el 2016 fue posible gracias al apoyo de varias bandas criminales. Un poco después inició la expansión a otros países de la región. En la actualidad están en más de siete naciones, como mencioné anteriormente. La banda tiene una gran cantidad de grupos satélites dentro y fuera del país, lo que dificulta calcular el número de integrantes de la misma. Han logrado emigrar a diferentes países con la excusa de ser inmigrantes, alejándose de conflictos en su país. Por ejemplo, entre estos están Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica. Otro punto de inflexión fue que por la pasada pandemia del COVID-19, entraron a otros medios o utilizaron otros medios para emigrar. Y los países específicos donde fueron o estados fueron Estados Unidos, en las ciudades de Miami, New York y New Jersey, en donde se encuentran principalmente ahora mismo. Pero también se descubrió que sus células habían llegado a República Dominicana. En República Dominicana están poniendo especial atención, igual que como hicieron en Colombia, que empezaron a trabajar disfrazados para los jefes, para después ser ellos los que controlan. Vamos a ver más adelante un video en cómo ellos utilizan esta estrategia. En el video de Julio Kilo, que está en este canal, te lo voy a dejar en el comentario fijado, mencioné que la zona de la Guajira, que se encuentra en la parte costera de Colombia y Venezuela, es donde envían la mayor cantidad del polvo que marea a República Dominicana. Pues bueno, esta banda está tratando de adueñarse de esa ruta yéndose a República Dominicana. Y el cálculo es simple. República Dominicana, para bien o para mal, tiene un posicionamiento geográfico ideal para enviar estupefacientes a Cuba, a Estados Unidos, a Europa y todas las islas pequeñas, las antillas mayores y menores que se encuentran en Puerto Rico. Hacia allá. Si usted busca un mapa, vamos a tratar de poner un mapa para que usted lo vea. ¿Qué pasa? De la Guajira, que es una zona en donde hay una división entre Colombia y Venezuela, se envía la mayor cantidad de estupefacientes a República Dominicana. Y tú dirás, ¿y cómo llegan? Llegan por Haití. Por Haití es que se cuelan la mayor cantidad de armas y estupefacientes. Y como vamos a ver en este video, ellos llegan como mansa palomita, pero al final termina siendo los jefes de estas bandas, como ocurrió en Colombia. Vamos a ver este video aplicativo para que me entienda un poquito mejor. Adelante. Este hombre, al que llamaremos Juan, trabajó con delincuentes por años y aceptó contarnos cómo los que él llama patrones perdieron en terreno conocido ante migrantes. Primero ellos comenzaron como empleados y después ya ellos vieron el sistema, ellos dicen que son empleados de los patrones, entonces pues les dan la libertad que ellos puedan estar en el Santa Fe libre. Pero mentiras porque de pronto ya han matado a los patrones y ellos se han quedado con las cosas. Juan también afirmó que los métodos de castigo, extorsión e intimidación de los extranjeros son aún más bestiales. Los colombianos tenían sus gatilleros y ellos operaban solos. Ya están cogiendo a las personas, las meten a caos y las desaparecen. Las cogen las p***, las echan a calecas con p*** y se desaparecieron. Nunca más las van a volver a encontrar. En las esquinas ya no hay tantas mujeres voluptuosas. Al momento de este video, el tren de Aragua tiene una guerra abierta con el ELN en Venezuela, por el centro del control fronterizo con Colombia. Actividad criminal Las rentas criminales que Niño Guerrero controla, ya sea a través del tren de Aragua o bajo su dirección personal, son extorsión, secuestros, tráfico de armas, sicariato, robo de vehículos, tráfico de inmigrantes y trata de personas en distintos países. Un ejemplo del alcance que tiene en el tren de Aragua es su involucramiento con el narcotráfico e inmigrantes en Chile, Colombia y Ecuador, lo que ha sido un detonante para aumentar la guerra y darle piso a personas en estos países. La economía criminal que controla directamente Niño es básicamente la extorsión en primer lugar. En Tocorón, todos los presos deben pagar una cuota para poder estar allí. Oiga eso. Para el 2020, esta era de entre 10 a 15 cada semana o cada mes. No hay claridad de cuántos presos están hoy en Tocorón, por lo que las ganancias actuales de estos es exactamente exorbitante, pero no se puede calcular de lo anterior sin contar con otras economías criminales y en Maracay y sus alrededores que Niño controla y sus miembros del tren de Aragua, que impondrán toques de queda, incautarán bienes o vehículos y castigarán a las personas que no se someten a su dictadura. Estructura del tren de Aragua Aunque el Niño es una cara visible de la estructura de organización delictiva, es similar a las otras principales bandas de Venezuela. Hay un pran o principal que es el jefe con varios pranes o lugartenientes a su alrededor. Luceros de la Alta, que son los ministros del pran o luceros de la Alta. Estos son los más cercanos al pran y luceros de la Baja, que están más cerca de la población penal. También hay una categoría nueva que son los escuderos, cuya función es proteger al pran y finalmente están los gariteros o los que vigilan. No hay información precisa de la cantidad de lugartenientes con lo que cuenta el tren de Aragua, pero hay versiones que señalan que la prisión tiene al menos 12. Algunos son las mentes detrás de los delitos en los principales ataques. Estados y países donde operan el grupo son calculados por estos. El tren de Aragua trabaja con varias bandas en las calles y cada una tiene su propio territorio, pero sirve en pleitesía al principal. Las organizaciones delictivas cuentan con un líder o pran que responden a Niño Guerrero. En las regiones existen un representante del tren de Aragua que lleva la batuta, pero todos saben que el líder absoluto es el que está en Tocorón. Fuera de la prisión, la banda tiene personas que trabajan como informantes. Además, cuentan con aliados que presuntamente cobran extorsiones a través de funcionarios como el barrio JK creado en el barrio San Vicente del municipio de Giradot del estado de Aragua. Y todo es con el fin de extorsionar. También utilizan niños que van desde los 8 hasta los 12 años de edad como mensajeros. Pero la distribución de estas bandas y cómo operan y cómo ejecutan y cómo captan lo vamos a ver un poquito más adelante. Incluso vamos a hablar de una película muy popular llamada Sicario que explica más o menos cómo funcionan estas bandas y cómo ellos reclutan. Pero continuemos con el video. ¿Cómo pertenecer al tren de Aragua? No, digo yo, en caso de que tú quieras pertenecer, porque después que tú veas quiénes son las que pertenecen a esa banda, aunque el niño es una cara visible, la estructura de esa organización delictiva es similar a la de otras prisiones venezolanas gobernadas por líderes criminales. Niño Guerrero sustenta su poder en el control del territorio que ejerce en el centro de Venezuela, especialmente en el estado de Aragua. A la fecha, esta presencia se ha extendido a distintas áreas de la región, como Lara, Trujillo, Sucre, Miranda, Guarico, Carabobo y Bolívar. Y se expandió a los territorios mencionados anteriormente en Chile y otros países. Por ejemplo, en ese mismo país, el tren de Aragua ha seguido la trayectoria de los mismos migrantes venezolanos y ha llegado para exorcionar y traficar con inmigrantes. Algo parecido ha sucedido en Ecuador, donde integrantes del tren de Aragua se han camuflado con los recién llegados inmigrantes venezolanos a quienes han empezado a exorcionar para permitirles entrar al país. El tren de Aragua suele reclutar personas que ya están en prisión, las cuales van escalando posiciones en el grupo criminal por su antigüedad o por lealtad al jefe Niño Guerrero. Las investigaciones arrojan que los reos que están en Tocorón tienen el visto bueno del líder y quienes pueden entrar a ese penal y quienes no. Muchos de los presos son sometidos a tratos muy deshumanos. Son trasladados de zonas mineras y fronterizas como mano de obra para trabajar en el negocio de la organización, principalmente el narco, la explotación ilegal de oro y contrabando de chatarra. Los otros tipos de reclutamiento se hacen de forma local en cada comunidad en la que tiene presencia la banda. Captan adolescentes de ambos sexos, los invitan a fiestas, les ofrecen dinero y comida y ayudan a sus familias. Los niños de entre 10 y 12 años son los preferidos. Los ponen a hacer cosas pequeñas como mandados. Deben ir a las bodegas y negocios a entregar notas y buscar comidas a los criminales. Luego son entrenados para acciones delictivas como sicariatos y secuestros. Hay una película muy famosa del director venezolano Josep Nova, realizada en 1994 y financiada por el Fondo Cinematográfico Venezolano, FONCINE, que si no la has visto, te la recomiendo. La película en cuestión se llama Sicario, que cuenta la historia del joven Jairo Mejías, interpretada por Laureano Olivares, actor venezolano, que vemos en este video. Se hizo famoso por el papel que va mostrando el camino por el que una persona se vuelve un sicario y refleja el 80% de lo que pasan los venezolanos y los niños colombianos. La organización tiene zonas de entrenamiento para formar a los delincuentes, igual como pasa en la película Sicario. A los que son más arriesgados se les llevan directamente a trabajar y a entrenar con armas. Se han detectado centros de entrenamiento de los municipios en Santiago, Mariño, Santos Michelena, del estado de Aragua y otras localidades. Muchos de estos jóvenes son introducidos a este mundo. Yo te recomiendo fervientemente que veas esta película Sicario. De verdad te cambia la vida. Unos papeles magistrales. Cine del bueno. Cine que realmente te hace pensar. Lo mismo pasa en la serie de Pablo Escobar con Pablo. Ellos se venden como una especie de Robin Hood. Recuerde que una de las estrategias de los capos es precisamente ayudar a los pobres y construir en los pueblos. Zonas olvidadas por los políticos. Estos se convierten en los héroes y no hay cosa que los sicarios y los capos no harían por estos porque lo ven como como sus dioses. Si ven la el documental de Popeye, que es uno de los sicarios de Pablo Escobar, aunque este ya tenía cierta edad, aún luego de muerto Pablo Escobar, este lo defendía como si fuera la máxima. Eso mismo pasan con estos niños sicarios. Si quieres que hable de Popeye y de quienes fueron los sucesores, luego Pablo Escobar del imperio del mismo y qué pasó con la mayoría de los sicarios del cartel del Pablo Escobar, déjame el nombre Pablo Escobar en comentarios y vamos a hacer un video especial de estos carteles colombianos. Sigamos con el video. El uso de la violencia. La violencia en el tren de Aragua comienza en la misma cárcel de Tocorón, donde atacan a aquellos reos que no cumplen sus normas. Los castigos van desde disparos en la mano hasta quitarle la vida. Estos castigos los tratan hasta las comunidades en las cuales tienen poder. Si una persona incumple las normas impuestas por la megabanda, le tocan la puerta de su casa, lo sacan y lo pueden quitar hasta su familia completa. Si no perteneces a mis grupos, tanto de Telegram como de WhatsApp, abajo en la descripción está el link. Recientemente se vio y vivo compartiendo ahí como unos delincuentes del tren de Aragua en Colombia le entran a tiro en los pies en la mano a un colombiano que no quiso dar su cuota a la banda. Así de sanguinarios son. Así que los links están abajo en la descripción. Te invito a que te unas. Estos tienen un tribunal improvisado en el vertedero de la comunidad de San Vicente que llaman el satélite y allí hacen juicios a los ciudadanos que no están sujetos a sus normas. Los jueces son presos de alta jerarquía quienes llevan los juicios. También hacen que las comunidades protesten en su nombre cuando existen inclusiones de la policía. La participación de la mujer en estas bandas. Esta organización delictiva tiene entre sus filas a mujeres que ejercen papeles muy relevantes. Muchas de ellas están desplegadas en cada una de las comunidades en el tren de Aragua controlando y encargando la participación de la misma banda en las localidades. Una de las más relevantes en la banda es la recién capturada en Concepción de Chile Mari Emilia Colmenares la líder del tren de Aragua que mostraba su vida lujosa en las redes sociales y su pareja quien es pertenecente al tren de Aragua y es colombiano. La mujer era una de las líderes de la célula en esta parte del país. Como vemos en este reportaje. ¿Quién es la dama del sicariato? Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Eli, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los televidentes. Bien, quedamos impactados con el perfil de esta mujer que ya ha sido detenida por la Policía Nacional, muy joven, venezolana, pero que movía los hilos con total destreza y muy peligrosa por lo demás. Así es, Eglismar Andreina Reyes, 19 años, ya ha sido capturada el año pasado en Trujillo por la División de Trata de Personas y según la División de Homicidios, cuando era menor de edad ya tendría antecedentes policiales allá en Venezuela. ¿Quién es ella? La vemos aquí en pantalla, muy regia, buena ropa de marca, maquillaje, fiestas, playa, buenos restaurantes, pero ¿de dónde? Era la pregunta que se hacían. Aquí vemos, gracias a las cámaras de la Municipalidad de Lima, que esta muchachita no tenía una actitud, digamos, como las otras chicas, ¿no? Era una actitud diferente, jamás se iba con un tipo, jamás se iba con un muchacho, con un cliente, podríamos decir. Ella es la que, según la policía, marcaba, dirigía, observaba. ¿Cuál era su función en la zona de Cepita? Su función era avisar a la organización criminal quienes no pagaban. Los cupos. Exactamente. Chicas y chicas trans. Hay que recordar que Cepita tiene cinco intersecciones, desde la Rabiú hasta Chancay y otras más, y está dividido por zonas. Esta banda criminal quería ocupar todas esas calles y cobrar los cupos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto tenían que pagar las trabajadoras sexuales? ¿Y cuál es la agrupación internacional, la banda delictiva, detrás de esta mujer, la reina del sicario? Estamos hablando de la corporación criminal, no organización, corporación criminal del tren de Aragua. Esta banda venezolana que nace en el año 2009-2010 en el estado de Aragua, especialmente en la cárcel Tocoró, una cárcel dominada por los presos. Si quieres que te haga un video especial tanto de esta Mari como de su esposo, deja sus nombres en comentarios. Estas mujeres además son las máximas autoridades de las... Estas mujeres además son las máximas autoridades de los consejos comunales y ejercen el monitoreo en el terreno. Cuando los cuerpos de seguridad han incursionado en las comunidades, ellas son las que activan y declaran que rechazan la inclusión de la policía. En videos aseguran que es mejor estar protegidas por el tren de Aragua que por la policía. Las madres y hermanas y esposas de los presos en Tocorón, que son integrantes del tren de Aragua, fungen como los ojos de estos reclusos en las calles. También vigilan el comportamiento de otros en prisión. Son una de las señales o señuelos de robos a los residentes. Algunas mujeres son las encargadas de cobrar extorsiones o divisas a los transportistas públicos. Así como Héctor Guerrero Flores, acá niño guerrero, es hoy uno de los criminales más conocidos y poderosos de Venezuela, este ascenso criminal no parece que vaya a detenerse en el futuro, ni tampoco el de tren de Aragua. El liderazgo de niño guerrero en el tren de Aragua no parece estar en peligro por ahora. Guerrero continúa su liderazgo del grupo y podría seguir estándolo durante mucho tiempo. El único peligro para Guerrero es que se enemiste con las autoridades venezolanas. Mientras que el tren de Aragua ha asegurado cierta protección de parte de los segmentos de las agencias de seguridad, el presidente Nicolás Maduro ha ratificado su control sobre varias economías criminales en el país. De hecho, reconocidos líderes criminales como Carlos Luis Rebe, alias El Coqui, actuó por mucho tiempo con impunidad durante unos años con protección de las autoridades, pero recientemente fue acribillado por las autoridades. Yo siempre le he dicho, señores, estas bandas no hay forma de que crezcan y trabajen de la manera que hacen, si no es en complicidad con las autoridades. En Venezuela específicamente, estas bandas han crecido por las mismas autoridades que no son lo suficientemente fuertes para controlarlas. En una parte positiva, para que no te vayas solamente con algo negativo de este video, creo que una de las cosas que tenemos que vigilar nosotros como ciudadanos es ver a quién le damos el voto. Si controlamos por quién votamos, se supone en teoría que estos van a luchar contra la delincuencia. Y tú dirás, John Leib, es imposible. No, hay un caso que se puede demostrar. Bukele en El Salvador ha demostrado que con mano férrea, con decisión real, se puede combatir. Nada más poderoso que el MS-13 en El Salvador, que ahora está diezmado por el presidente Bukele. Si quieres que te hable cómo Bukele hizo esto específicamente, déjame saber en comentarios. Pero hemos llegado al final de este video. Te voy a agradecer que compartas, te suscribas a este contenido. Y recuerda, como diría un venezolano, Miguel Ángel Landa, creo que se llama, déjame saber en comentarios. Hagan bien y no miren a quién. Mi nombre es John Leiby, analista, político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Un abrazo grande y hasta pronto. 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 Un abrazo grande y hasta pronto.